Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos en este directo el placer de contar con Fanny Sarabia, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Todo lo que existe está disponible para ti. Nuestra invitada es ingeniera en ciencia y producción agropecuaria de profesión. Posee experiencia de 13 años en gestión de calidad, inocuidad de alimentos, desarrollo rural y políticas públicas. En cuanto a su enfoque, es co-desarrolladora del método Bioquan Vista, el cual busca el reset de nuestros esquemas mentales y paradigmas condicionantes. Enfocada en manifestación consciente, el ego al servicio de la conciencia y desarrollo integral del ser. Qué interesante, van un ratito muy pequeñito. Vamos a estar con ella y con esta interesante conferencia. Pero antes, permíteme recordarte que Mindalia Televisión ya está cerrando esas últimas plazas para ir a Egipto. Del 10 al 17 de febrero del 2019, del próximo año, de la mano del profesor Ricardo Brú. Ricardo Brú es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Así que no pierdas tiempo y vente con nosotros a Egipto. ¿Cómo? Pues envíanos un WhatsApp al siguiente teléfono. Más 34, 644-720-234. Recuerda el número, más 34 prefijo de España, 644-720-234. Y nos pondremos en contacto, no lo olvides. Últimas plazas para el gran viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que van a transformar tu vida. Simplemente me queda, y ya damos paso a nuestra invitada, animarte a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar. A Fanny para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión. Seguidamente el país, desde el cual nos estás viendo. Y a continuación el texto de la pregunta, que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, os dejamos ya con Fanny Sarabia. Y esta interesante conferencia, que lleva por título Todo lo que existe, está disponible para ti. Gracias Fanny por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenida. Hola. Gracias Estefanía. ¿Cómo estás? Para mí es un honor estar acá con ustedes. El honor es todo nuestro, así que bonita, ya no te robamos más tiempo y cuando quieras, a por ello. Gracias. Gracias. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes un tema titulado Todo lo que existe está disponible para ti. Este es un tema que ha sido importante en mi vida. Voy a hablar desde mi experiencia. Y quiero compartir cómo todos podemos hacer realidad nuestros sueños, cómo todos somos capaces de poder expresar nuestra divinidad a través del deseo y la alineación con todo eso que nos hace desarrollar como seres humanos. Así que, siguiente por favor. Gracias. Este tema hemos decidido nombrarlo como biodisponibilidad. He tenido el placer de desarrollar en conjunto con otras amigas el método biocuantivista, que persigue la integración de los tres planos de realidad, hablar tanto del plano físico, espiritual y emocional. Y este tema va de que todo está disponible para nosotros. Eso corresponde al plano físico. Y lo hemos llamado biodisponibilidad. ¿Qué significa biodisponibilidad? Significa que nosotros tenemos la cualidad de disponer por completo de todo lo que se encuentra en nuestro entorno, todas las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para desarrollar nuestros deseos más honestos, para desarrollar todos los objetivos que tenemos para expandirnos como seres infinitos que somos. Biodisponibilidad viene del término bios, que significa vida. Y poner es eso, ¿verdad? Tomar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Como que nosotros fuéramos una planta y nuestro sistema radicular sabe cuáles son los nutrientes que necesitamos para poder subsistir y desarrollarnos como una entidad completa. Entonces, precisamente eso es lo que podemos hacer con nuestra vida. Identificar cuáles son aquellos elementos que nos potencian y cómo podemos acceder a ellos a través de nuestra receptividad y de hacernos conscientes precisamente de que todo está disponible para que nosotros podamos hacer uso de ello. Siguiente. Para que nosotros podamos hacernos conscientes de que todo está disponible para nosotros, tenemos que saber de qué disponemos, cuáles son esas herramientas, cuáles son esos elementos que están en nuestro entorno para que nosotros podamos manifestar nuestros deseos. Y podemos hablar de nuestros dones y talentos, hacernos conscientes de cuáles son esas cosas que nos hacen vibrar en nuestra máxima frecuencia, cuáles son las cosas que más nos apasionan, que nos hacen sentir divinos, que nos hacen expresarnos de forma creativa. Y son esos momentos donde nosotros realmente estamos conectados a nuestra naturaleza y a nuestra esencia más pura. Descubrir cuáles son esas actividades con las que nosotros nos sentimos unificadas con la fuente, que nosotros estamos siendo canales y nos estamos expresando desde nuestra honestidad y nuestra capacidad de manifestar toda la creatividad y la imaginación que tenemos como seres. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta también es todas esas conexiones, todo lo que está a nuestro alrededor, todas esas personas que tenemos como amigos, nuestra familia, ¿para qué están ahí? ¿Por qué están interactuando con nosotros? Ellos también están como parte de los elementos que están disponibles para nosotros. Son personas que pueden hacernos expandir y experimentar cosas para que nosotros podamos seguirnos desarrollando conscientemente. Estas personas nos potencian, nos hacen expresarnos de forma natural también. Nosotros podemos acceder a otro tipo de experiencias a través de ellos, a través de esas conexiones que nosotros poseemos. El conocimiento y la sabiduría. Cuando hablamos de conocimiento es todo lo que yace en nosotros, todo lo que está en nuestro subconsciente y lo que nos hace actuar de una manera segura, de qué nos hemos nutrido. En mi caso, por ejemplo, tengo experiencia en diferentes temas que alguna vez entré en conflicto con que, bueno, y eso realmente, ¿para qué sirve? O sea, este conocimiento que he ido acumulando a lo largo de mi carrera profesional, ¿para qué me sirve? Cuando estaba experimentando el conocerme profundamente. Y realmente ese conocimiento está ahí para que nosotros podamos decidir cómo usarlo. Nosotros podemos acceder a él y usarlo de manera consciente. O sea, ¿cuáles son las cosas en las que nos hemos instruido? ¿Cuáles son los temas que a nosotros nos nutren? ¿Con qué nos hemos ido abasteciendo? Y son elementos también que podemos usar de manera consciente. Y la sabiduría que es la experiencia que nosotros hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros vivimos la experiencia, estamos consolidando ese conocimiento en sabiduría. O sea, ya forma parte de nosotros y podemos referirnos a ellos en cualquier ocasión, en cualquier momento que nosotros necesitamos esa sabiduría precisamente. También nosotros podemos ver nuestro entorno, qué cosas nos rodean, con qué elementos contamos, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué hay en nuestra comunidad, qué hay en nuestra colonia, mi casa, la familia con la que yo me relaciono, en mi trabajo, todo lo que me rodea está precisamente ahí para que yo pueda utilizarlo y para que yo pueda seguirme desarrollando. Y sobre todo la creatividad, que es la capacidad de expresar mi imaginación a través de acciones concretas. Yo tengo que saber qué hay en mi mente, tengo que estar observándome constantemente, porque son recursos con los que cuento para poder crear. Y qué es lo que yo creo, qué es lo que yo manifiesto, o sea, es lo que yo deseo. ¿Yo tengo que saber? ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí. Ayúdame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no, y moda. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Hola? Gracias, gracias. Entonces, la creatividad es la manifestación de nuestra imaginación. Es la capacidad que nosotros tenemos de accionar todo lo que somos capaces de idear, ¿verdad? Como proyectores conscientes, nosotros hacemos en manifiesto todos esos deseos que nos potencian y que nos hacen desarrollarnos como seres infinitos que somos, como seres integrales que somos conscientes de todas las dimensiones en las que podemos estar al mismo tiempo. Siguiente diapositiva. Gracias. Gracias. Cuando yo me hago consciente de todos estos elementos, de todos los recursos que están a mi alrededor, yo me convierto... ¿Sí? Ok. Ok, perdón. 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 ¿Hola? Cuando nosotros observamos un bosque, cuando nosotros observamos un ecosistema natural, absolutamente todo lo que este ecosistema necesita para su desarrollo perfecto está disponible. Cuando los árboles botan sus hojas, esto se convierte en abono que nutre las raíces y se sigue desarrollando. Exactamente la armonía en la que se desarrolla un bosque, un ecosistema natural, es la misma armonía en la que nosotros nos podemos desarrollar haciéndonos conscientes de todos los recursos por los que contamos para que esto precisamente pase. Nosotros somos capaces a través de nuestra experiencia de que eso se vuelva los elementos que nos nutren. Cuando nosotros nos hacemos conscientes, nuestro campo de manifestación también se expande y somos capaces de generar con conciencia todas las experiencias que queramos vivir. Yo reconozco que todo lo que me rodea está ahí porque es un reflejo de mi capacidad de crear. Precisamente mi yo esencial, mi yo superior ha decidido que eso esté porque es justamente lo que necesito para seguir evolucionando y seguir avanzando en mi camino de regreso hacia mi verdad para que yo cada vez sea más el reflejo de lo que verdaderamente soy. Cuando yo decido mis preferencias, cuando yo tengo un alto conocimiento de cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las experiencias que me potencian, que elevan mi frecuencia, yo puedo definir cuáles son mis deseos. Los deseos que precisamente están alineados con mi naturaleza y están llevando a mi cumplimiento de la misión que yo he decidido vivir conscientemente. Entonces, manifiesto mi deseo, lo expreso a través del pensamiento y me hago consciente de todos los recursos que requiero para poder hacer realidad ese deseo. Entonces, alineo mi conciencia a ese deseo puro que brotó desde mi naturaleza y también me siento ya viviéndolo. Entonces, me vuelvo constructivista. Yo en ese momento participo conscientemente y me hago co-creador de todo lo que me está contenciendo. Entonces, cuando yo logro expresar mi deseo, me hago consciente de todos los elementos que requiero para poder manifestarlo y también me siento ya en el momento en que lo estoy realizando, estoy alineando mi deseo con mi sentir. Y eso se convierte en una manifestación consciente porque mi accionar va a ser nada más el resultado de esta congruencia, de esta integridad, ¿verdad? De la alineación de mi pensamiento, mi deseo y mi acción. ¿Y en qué consiste el expresar lo que deseo vivir? O sea, un deseo creador tiene que pasarse por ciertos filtros realmente, ¿verdad? O sea, la calidad del pensamiento que yo estoy produciendo. ¿Con qué frecuencia estoy generando la idea de lo que quiero vivir? ¿Qué es eso que yo deseo vivir? ¿Cuál es la calidad de la experiencia que me estoy proponiendo? Y también considerar que todo lo que yo deseo, cuando suceda, va a tener un efecto. Tenemos que considerar en todo momento la ley de causa y efecto. Cuando yo deseo todo lo que estoy en ese momento atrayendo, tiene que pasar por el filtro de que tenga que potenciarme, que no estoy infringiendo la libertad de ningún ser, ni estoy menospreciando mi experiencia. Está totalmente en armonía con todo lo que me rodea y respetando mi integridad, respetando mis preferencias, todas esas actividades que a mí me van a potenciar. Entonces, elevo mi pensamiento que sea una idea creadora que inmire resultados positivos, tanto para mí como para todos los seres que me rodean, que yo pueda sumar a mi entorno, que yo pueda ser en ese momento un instrumento de la fuente primordial, y considerar que no vaya a tener ninguna repercusión negativa ni para mí ni para las personas que me rodean. Y que ser íntegro, ¿verdad? Que todo está alineado a mi naturaleza. Tengo que saber distintir que son deseos propios, que no tengo ninguna influencia externa, que no estoy replicando ningún patrón perjudicial para mi desarrollo, que no estoy acabeando preferencias o creencias que han sido transmitidas de generación en generación, sino saber distinguir dónde empiezo yo, dónde finalizo yo como individuo, como ser, respetarme, y no influenciarme del entorno y que eso pueda manipular de alguna manera el deseo que yo quiero vivir. Entonces, el deseo creador me va a permitir cuando elevo mi frecuencia, cuando estoy conectado con mi naturaleza, cuando estoy alineada a las leyes universales, y sobre todo cuando soy íntegra, cuando soy honesta conmigo misma, yo puedo manifestar una creación consciente. ¿Y cuál es el propósito de hablar acerca de la biodisponibilidad, hablar de la capacidad que tenemos como seres completos de manifestar nuestra realidad de forma consciente? Creo que tenemos que acordarnos en todo momento que el propósito de la vida es que sea un disfrute constante de la expresión de nuestra divinidad, que nosotros podamos expresar a través de la creatividad toda la vastedad que somos, que nosotros podamos recordarnos constantemente de dónde procedemos. Nosotros procedemos de la fuente, somos una con él, y por eso mismo nosotros podemos manifestar conscientemente porque estamos haciéndolo para nuestro desarrollo. Estamos haciéndolo porque la vida se trata de disfrutar, se trata de recortar quiénes somos, de recortar este camino de manera divertida, apasionada, de forma íntegra, que nosotros podamos ir compartiendo con todas las personas que nos rodean, y que sea un intercambio armónico de experiencias, de conocimiento, de sabiduría, que nosotros podamos escoger en cada momento el escenario en el que queramos manifestar toda nuestra divinidad, donde nosotros podamos disfrutar de nuestros dones y talentos de manera consciente. Y todo eso para potenciar nuestro desarrollo y ser la máxima expresión de los seres que somos. Gracias. Gracias. Cuando nosotros estamos conscientes de que somos creadores, de que estamos co-creando con la divinidad, nuestro campo de manifestación se expande. A medida que nosotros expandimos, el escenario de creación también lo hace. Los recursos son otros, los escenarios son otros. Tenemos que estar conscientes de eso porque en cada momento nuestra conciencia se expande. Nosotros nos retamos a nosotros mismos porque estamos en cada momento en esa búsqueda de la perfección que somos, de la divinidad que somos. A medida que nos hacemos conscientes de esto, nuestro campo de manifestación también se expande y tenemos más recursos a nuestra disposición. Hay elementos que tenemos que tomar en cuenta para que nosotros podamos acceder a ellos. Tenemos que estar receptivos, tenemos que estar abiertos y en todo momento estar conscientes que todo lo demás, que no sea acoso, que no es pasión, pues es la ilusión en la que nosotros de repente nos vemos absorbidos por la cultura, por la forma en la que hemos ido viviendo creencias que no son nuestras, pero cuando regresamos a nuestra naturaleza, entonces sabemos que todo está realmente disponible para nosotros. ¿Cuáles son estos elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder expandirnos, para que nosotros podamos acceder a todo lo que necesitamos para crear? Hablaba de la receptividad, es importante sabernos abiertos, sabernos receptivos, que somos un canal y que estamos totalmente abiertos para recibir toda la ayuda, todo el apoyo, para poder ver conscientemente todo nuestro entorno y poder acceder a los elementos que necesitamos para poder crear. Que nuestra visión no sea sesgada, conocer cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, tener conciencia del ser vasto que somos para poder ir a por todos nuestros deseos de forma contundente. Siempre respetar nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro accionar y que esto esté alineado todo el tiempo para ser seres íntegros. Para manifestar, tenemos que ser seres íntegros, para ser coherentes con nuestro propósito. y sobre todo también creérnosla. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que en lo personal más me ha costado. O sea, reconocerme que soy capaz de hacerlo, reconocerme como co-creadora, sabernos merecedores. O sea, no tenemos que ganarnos nada. Todo ya está disponible para nosotros por naturaleza, porque somos herederos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es abriendo nuestros ojos y actuar con la naturalidad de eso que somos. La verdad es que eso es, somos creadores, somos manifestadores por naturaleza. Todo ya está disponible para nosotros y lo que estamos haciendo es divirtiéndonos mientras creamos. Eso es lo que necesitamos para poder expandirnos, para poder seguir ampliando nuestro campo de manifestación y para poder crear todo lo que nosotros deseamos vivir. ¿Por favor? Ok, entonces, se trata de eso, de divertirnos, de reconocer que la vida es un disfrute constante, que nosotros somos seres divinos y que todo lo que nos rodea es parte de todos los elementos que están a nuestro acceso, que están ahí para que nosotros podamos colorear la vida tal cual la queremos, de los colores que queramos con los escenarios que queramos expresar nuestros dones para que podamos vivir de manera apasionada y que podamos resonar en la frecuencia de la dignidad que somos. Gracias. Pues gracias a ti, mi reina. Dejamos aquí la conferencia. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros con tan buenísima intención, seguramente, que así ha aterrizado en las mentes y en las conciencias de nuestra familia. Permíteme, bonita, antes de pasar ese tiempo de preguntas, recordar, lo que ya sabéis, estáis a tiempo, pero corred, porque Mindalia Viajes ya está cerrando esas últimas plazas para venir con nosotros a Egipto los días 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Brú. Ricardo Brú es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Así que no pierdas más tiempo y vente con nosotros a Egipto mandando un WhatsApp al siguiente teléfono más 34, es el prefijo de España, 644-720-234, recuerda el número, más 34, 644-720-234 y te informaremos, recuerda, últimas plazas para el gran viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes, además te espera un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos capaces de transformar tu vida. Y ahora sí que sí, si te parece linda, vamos con ese tiempo de preguntas. Bien, me gustaría preguntarte así para empezar porque todo esto de la ley de la atracción es muy famoso y muy conocido a través del gran documental y del gran libro del secreto que me imagino que conocerás. Vale, muchas personas dicen yo deseo esto, me enfoco en ello, lo deseo con todas mis fuerzas, pero sin embargo no lo atraigo, no lo consigo. ¿Cuál crees que es el principal error? ¿Qué ingrediente falta en esa manifestación, en esa visualización para que todo aquello que deseamos no sea creado de manera material a nuestro alrededor? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, la ley de la atracción nos dice muchas verdades. Nosotros tenemos que saber para empezar qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Muchas veces no estamos claros con nuestros deseos o los deseos que nosotros estamos... Bonita, discúlpame, te voy a interrumpir un segundito, voy a poner el cartelito de incidencias y por favor, dile a la persona que está hablando que se filtra muchísimo el sonido de nuevo para ver si nos permite un tiempo de preguntas un poquito más tranquilo y con un poquito más de silencio. ¿Te parece, Bonita? Claro, claro que sí. Sí, mejor. ¿Hola? 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 Sí, la ley de la atracción nos dice muchas verdades. Nosotros tenemos la capacidad de manifestar un deseo siempre y cuando ese deseo resuene con nuestra naturaleza. Saber que realmente es algo que emerge de nosotros y no son condicionamientos que se han cuidado porque eso no se va a manifestar porque no estamos conectados con nuestra integridad, no estamos alineados con realmente qué es lo que necesitamos para desarrollarnos. Esas manifestaciones se pueden tardar mucho tiempo por el simple hecho de que no están potenciando nuestro desarrollo. Esa es mi forma de ver. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con esas preguntitas con nuestros espectadores. Nos vamos a ir si te parece hasta Argentina con Andrea. Ah, nos dice en estos momentos estoy repitiendo un programa mental y es que siempre llamo a personas que nunca se comprometen conmigo. ¿Cómo corto ese programa mental que estoy repitiendo? Es importante, Andrea, gracias por la pregunta. Es importante saber de que todas las personas que están en nuestro círculo, las personas que están cerca de nosotros son espejos que nos están haciendo la invitación para revisar cosas en nosotros mismos. Si estamos atrayendo personas que no se comprometen podemos empezar haciéndonos la pregunta ¿en qué no me estoy comprometiendo yo conmigo misma? ¿en qué cosas no estoy siendo leal conmigo misma? Para que esa atracción para estas personas desaparezca yo tengo que ser totalmente íntegra conmigo. Entonces podrías partir de la pregunta ¿en qué estoy fallando conmigo misma? ¿en qué no me estoy comprometiendo aún? Para que estas personas se sigan acercando y sean parte de mi realidad. Gracias. Toca ya por tus respuestas vamos a continuar con más preguntas de nuestra familia porque se han generado bastantes nos vamos en esta ocasión hasta Chile con nuestro amigo Dorji él te pregunta ¿cómo puedo manifestar la abundancia económica en mi vida? Ok esa es la pregunta del millón de dólares La pregunta del millón tal cual Sí, claro esa pregunta te la puedo contestar desde mi experiencia Todas las veces en las que yo he mantenido mi creencia de carencia yo no he manifestado la energía de intercambio en mi vida o sea primero evaluar si hay creencias en nosotros que nos mantengan vibrando en la frecuencia de la carencia o sea si yo no me considero merecedor de todo de toda la abundancia de todo el flujo de bendiciones a las cuales yo estoy invitado porque soy un ser divino porque eso ya naturalmente está disponible para mí entonces tengo que eliminarlas tengo que saber por qué no me considero merecedor qué cosas me están impidiendo que pueda acceder a esa abundancia entonces yo te invitaría a revisar cuáles son tus creencias con respecto a la abundancia yo me creo me creo abundante o todavía hay obstáculos que me están impidiendo acceder a ella para poder hacer un reset de esos condicionamientos que son los que no me permiten manifestar mi biódico disponibilidad pues siguiendo un poco en este ámbito de la economía del dinero Mauricio Rosas desde México nos dice bueno si todo está disponible para mí cómo traigo el dinero realmente que es un poco lo que ya nos has contado y la segunda parte de su pregunta es cómo formo una familia si no la tengo ok esa pregunta me encanta porque la familia resuena con lo que nosotros somos y puede tener tantas formas no tradicionales como expandidas de nuestra mente y nuestra conciencia yo tengo una familia que escogí vivo con dos amigas que nos potenciamos mutuamente una ayuda al desarrollo de la otra vivo con siete animalitos cinco gatitos dos perritos y estamos queriendo comentarle a la gente compartir de que la familia es ese grupo de seres que te potencian y que te cuidan y que podamos ser nosotros mismos que podamos hablar de cualquier tema y que podamos contribuir al crecimiento del otro entonces yo te yo te recomendaría que sepas qué tipo de personas son las que quieres atraer para poder hacer tu tribu hacer tu tu familia por decisión muchas veces nosotros hemos decidido alejarnos o independizarnos y poder vivir una vida más congruente con nuestro espíritu entonces qué tipo de personas son las que te expanden qué tipo de actividades son las que quieres compartir para que empieces a atraer a esos seres que te van a permitir saber ese conocer ese calor ese calor de familia ese confort de sentirte parte de una comunidad que tú mismo has elegido y has construido conscientemente pues muy amable por respondernos también a todas estas cuestiones que plantea la familia venga vamos a seguir en la línea económica y luego ya viramos hacia otras temáticas Néstor Jesús Fernández desde México dice desde que emprendí mi negocio solo atraigo a personas ávaras se supone que yo siempre estoy en el enfoque mental de socios de calidad y serios ¿dónde está el error de percepción? ¿puedes repetirme la pregunta Estefanía? ay Dios mío esas distracciones venga vamos vamos a intentar vamos a intentar concentrarnos desde México Néstor Jesús Fernández nuestro querido Néstor nos pregunta desde que emprendí mi negocio solo atraigo a personas ávaras se supone que yo siempre estoy en el enfoque mental de socios de calidad y serios ¿dónde está el error de percepción? ok perfecto cuando nosotros estamos atrayendo en nuestra vida personas avaras o personas tacañas tenemos que pensar qué cosas nos estamos dando nosotros todavía a nosotros mismos o sea nosotros tenemos que evaluarnos constantemente o sea todas las personas que están en nuestro alrededor es un ejercicio para ir a respetar y saber qué cosas aún nosotros no hemos refinado y nosotros mismos y que nos están limitando nuestro poder de creación y son personas que tienen mucho apego hacia el dinero probablemente es algo que yo todavía no he resuelto o sea el dinero es esa energía con la que yo puedo hacer un intercambio yo a través de tu negocio familia hemos perdido a Fanny así que venga ley de la atracción vamos a recuperarla para que vuelva a conectarse en un segundito estamos con vosotros en cuanto solucionemos esta situación nada un segundín ya sabéis ahora estamos con vosotros gracias gracias familia mira he pensado que mientras recuperamos a nuestra ponente para que luego tengamos más tiempo para contestar a las preguntas en cuanto pueda reengancharse os voy a recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien como sabes para muchas personas dale si te apetece un me gusta a este vídeo déjanos un comentario de vibración positiva justo debajo del mismo debes saber que haciéndolo por supuesto que colaboras con Mindalia pero es que también con la humanidad ¿por qué? porque consigues que estos vídeos puedan llegar a muchas más personas en todo el mundo vamos a ver si conseguimos volver a recuperar a nuestra ponente seguro que sí venga vamos a juntar todas esas energías gracias familia por la paciencia lo estamos con vosotros gracias a todos Gracias. 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 Hola. Hola. Gracias. Para seguir respondiendo la pregunta de nuestro amigo de México, revisarnos. Todo es una invitación para que nosotros podamos interiorizar y saber con qué tipo de personas estamos trabajando, qué tipo de personas estamos atrayendo, asignarle un valor a la actividad a la que yo me estoy dedicando, eso es bien importante. A través de tu negocio vos vas a llegar a muchas personas, tú estás compartiendo tu esencia, tú estás compartiendo tu pasión y por lo mismo tenés que estar en sintonía con las personas con las que estás trabajando, tus socios tienen que estar en sintonía con tu deseo para que la abundancia pueda fluir, porque todo de verdad está disponible para nosotros. Si lo que tú estás haciendo te apasiona, tú de verdad le estás asignando un valor a esa actividad a la que te dedicas, entonces todo va a fluir, toda la abundancia que está ahí disponible se debe manifestar. Entonces tenemos que revisar constantemente nuestro interior, saber si hay algo todavía que nosotros, si hay temor, por ejemplo, si estamos vibrando en la frecuencia del miedo, si nosotros tenemos miedo, entonces estamos negando nuestra naturaleza divina y estamos negando esa abundancia. Entonces revisar todo esto que puede ser algún condicionante para que nosotros manifestemos realmente todo lo que deseamos vivir y todo lo que ya decidimos hacer. Venga, pues rápidamente vamos con la última pregunta, así relacionada con el tema del dinero. Nos decía Inma Ramos desde Perú, ¿cómo hago para poder ver a través de los sueños los números ganadores de una lotería? Quisiera saber si hay alguna técnica. Gracias. Oye, también debería funcionar con esto, ¿no? ¿Qué opinas tú? Ok, claro. Bueno, no te sabría dar la respuesta porque ya lo hubiera experimentado de alguna manera, pero te cuento mucho que tenemos que estar atentos a las señales. Yo he pasado por meses viendo el número 144 en placas de vehículos, en teléfonos, en anuncios. Entonces, de repente veo la hora y es la 1 y 44 o es la 4 y 41. Entonces, de repente y ahorita que tú mencionas lo de lotería, pues me voy a comprar un billete con esa terminación. Entonces, saber mucho que si nosotros queremos soñar así de grande, ¿por qué no? O sea, tenemos que estar atentos a nuestras señales y son señales que no son... O sea, tenemos que estar atentos a nuestras señales. Bueno, una conferencia un tanto accidentada. Vamos a ver si volvemos a recuperar en estos últimos 15 minutitos que nos quedan de conferencia a Fanny. Así que nada, os pido como antes un poquito de paciencia hasta que vuelva a conectarse. Si lo tenéis a bien, muchísimas gracias por vuestra paciencia, familia. Gracias. 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 Entonces, estar atentos a todos los mensajes que nosotros mismos estamos colocando ahí para nosotros. Tal vez no se te va a manifestar en un sueño, sino puede ser algo más evidente y prácticalo y si sales favorecida, por favor, coméntanoslo. Gracias. Vale, pues mira, vamos a continuar en Argentina con Gabriela. Ella nos decía, me doy cuenta que una circunstancia de mi infancia se repite. ¿Cómo puedo ayudarme a sanar esto? Ella además comenta que hacer tesanías y costuras y que esto le está ayudando a abrir algunas puertas. Excelente. Cuando hablamos de heridas de nuestro pasado, tenemos que hacernos conscientes de que todo está pasando en este momento. Todo lo que nosotros ya vivimos, todo lo que hemos experimentado en nuestra niñez, a medida que nosotros nos hemos ido desarrollando y esas experiencias que nos han marcado de formas más profundas, no me gusta ponerle una connotación negativa para realmente saber de que todas las experiencias que vivimos han abonado a ser los seres que somos en este momento. Entonces, si nosotros sabemos que todo converge en el presente y que es lo único que existe, entonces nosotros podemos acceder a ese recuerdo y sanarlo. Perdonarnos, porque muchas veces somos nosotros mismos los que no nos hemos permitido superar esa situación porque hay todavía algún resentimiento o nos estamos constantemente atacando y tenemos que perdonarnos, tenemos que permitirnos sanar y lo podemos hacer desde la hora porque todo está disponible para nosotros y el tiempo es simplemente una ilusión. Entonces, evocar ese momento y sanarlo, perdonar a las personas, si hubieron más personas involucradas, perdonarlas y perdonarnos a nosotros mismos para que podamos avanzar y eso no se vuelva a repetir y que las experiencias como adultos puedan estar desligadas de ese niño interior que todavía se siente herido, abrazarlo completamente para que nosotros podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias por tus respuestas y por sobreponerte a todas estas dificultades que estamos teniendo hoy. Gracias y de verdad lo siento mucho. No te preocupes, bonita. Esta es la actitud que debe primar siempre ante las dificultades y también es un ejemplo para todos los demás. Así que gracias y me incluyo. Gracias, bonita. Vámonos a Puerto Rico con Metatron. El pregunta, ¿cuál es el método de práctica de la biodisponibilidad para usarlo de forma consciente con el propósito de ayudar al prójimo? Ejemplo, ayudar al adolescente a desarrollar su conciencia. Claro que sí. Yo hablaba del método biocuantivista. He tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de ese método y nosotros en el plano físico tenemos al ego como ese puente donde nosotros podemos expresar nuestra divinidad. Para hablarlo como de una manera más cotidiana es la actitud con la que nosotros enfrentamos diariamente en nuestra vida. El ego no tiene una connotación negativa. Simplemente tenemos que alinearnos a la vivencia de nuestros deseos. El ego tiene que estar constantemente al servicio de nuestra conciencia. Entonces, para nosotros ser biodisponibles tenemos que tener un ego educado. Un ego educado y alineado con nuestros deseos más profundos. Porque es esa actitud que nos va a permitir acercarnos con cada paso a vivir eso que deseamos vivir. Hacernos proyectores conscientes. No tiene que tener una connotación negativa de ninguna manera. O sea, el ego puede ser esa fuerza. Eso que nos haga pararnos e ir a tomar lo que nos pertenece por derecho de nacimiento. Entonces, para que nosotros podamos vivir la experiencia de ser biodisponibles, hacernos conscientes de que todo lo que nos rodea está disponible para nosotros. Si no, ¿de qué manera estuviera ahí? Si no hubiese sido por nuestra divinidad, colocar cada elemento preciso para que potencie nuestro desarrollo y para que podamos cada vez alinearnos más a nuestros deseos y a la vida que hemos ya decidido vivir. Muchas gracias, Bonita, por tu respuesta. Gracias a ti, Sefa. Te voy a lanzar dos preguntitas. La que desde Guatemala, en primer lugar, nos traía Lobito Blanco. Nos decía cómo sintonizarte con el plano espiritual y pedir su ayuda y guía divina para cocrear esa vida. ¿Será posible? Y si fuera así, ¿podrías compartir algún método? También voy a añadir, porque ya nos queda poco tiempo entre tanta dificultad y tanta interrupción. Nos decía Facardona, ¿qué ejercicio o técnica, hablando de técnicas que puedas recomendar, podemos aplicar... Espera, vamos a ver si cesa el ruido. ¿Qué ejercicio o técnica podemos aplicar para sentirnos verdaderamente merecedores de la abundancia y tener amor propio? Si quieres que te lo repita, Bonita, para que tengas bien claro el mensaje, te lo repito. Claro, por favor. Mira, Lobito Blanco, ¿cómo sintonizarnos con ese plano espiritual y pedir su ayuda y guía divina para cocrear esa vida? ¿Sería posible? Y si fuera así, ¿podrías compartir algún método? Y Facardona nos dice, ¿qué ejercicio o técnica podemos aplicar para sentirnos verdaderamente merecedores de la abundancia y tener amor propio? Algo que no sé por qué, pero parece que es algo común y que cuesta un poquito. Claro que sea así. En el caso de la pregunta de Lobito, de Guatemala, pues decirle que nosotros estamos totalmente conectados todo el tiempo. Nosotros somos Dios en acción y ese plano espiritual se activa cuando nosotros miramos hacia adentro. No podemos buscarlo afuera, no es una entidad que nosotros vamos a conseguir proyectándonos hacia el exterior. O sea, Dios existe porque nosotros somos Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza. A todos nos ha pasado en más de alguna ocasión que sabemos que la vida que estamos viviendo no es todo lo que existe. Y es esa misma necesidad de volver a conectarnos con nosotros mismos la que nos hace descubrir que hay un mundo tan vasto donde nosotros podemos ser pleno, donde nosotros podemos expresarnos con toda naturalidad, que es la que nos hace conectar con este Dios que está adentro solo esperando que nosotros veamos. ¿Qué método? Pues preguntarte. Preguntarte, ya te estás haciendo preguntas conscientes, ya sabes que hay la existencia de un plano espiritual. Entonces, ver qué es lo que estás viviendo en este momento para que te haya hecho formular esa pregunta y detenerte en eso precisamente, en darte respuestas y saber que Dios está en ti y que puedes acceder simplemente interiorizando, respirando conscientemente, formulándote preguntas que te respondas con amor y desde el amor que tú eres. Y la pregunta también de nuestra amiga, el autoestima es fundamental para que nosotros podamos acceder a todo lo que nos merecemos. Si nosotros no nos amamos, si nosotros estamos todavía buscando un amor fuera de nosotros y no somos capaces de reconocernos como seres amorosos porque es la frecuencia primordial, es nuestra naturaleza, no es algo que tenemos que ganar, o sea, el amor no se gana. No tenemos que hacer concesiones para sentirnos amados porque nosotros ya somos amor. Lo que tenemos que hacer es permitir expresarlo, vernos al espejo y poder decirnos todas las cosas maravillosas que somos, poder fortalecer nuestra autoestima de manera consciente, saber de que no necesitamos ninguna retroalimentación externa para que podamos nosotros asignarnos valor a nosotros mismos, sino que somos valiosos por el simple hecho de existir. Y el método, pues, depende de cada persona, pero si tú te estás formulando estas preguntas es porque tu yo esencial te está diciendo, sos amor, por favor, date cuenta, abrázate y ámate, ¿verdad? Entonces, detenernos, hacer una pausa y recapacitar en todo esto, hacernos conscientes de que somos merecedores por el simple hecho de que somos amor y que tenemos absolutamente toda nuestra naturaleza impregnada de la divinidad. Así que eso podría compartir con nuestros amigos. Gracias por las preguntas. Pues mira, vamos a ir ya con la última pregunta. Ya estamos finalizando esta conferencia de la mano de Dorji desde Chile. Nos decía, ¿es verdad que para obtener algo hay que dar, y pone entre paréntesis, aclarar a sacrificar otra cosa a cambio, lo que se llama equivalencia de intercambio? Que nosotros, el dar no necesariamente es un sacrificio. Nosotros tenemos que saber dar y también recibir, es la manera en la que la vida se equilibra. O sea, muchas veces nosotros solo damos y estamos acostumbrados a sacar, a sacar, a entregar, y no estamos abiertos a recibir. Y por eso es que el flujo natural del intercambio no finaliza ese círculo, ese ciclo perfecto. Nosotros cuando damos, no tiene que ser un sacrificio, más bien un disfrute. Por eso es tan importante conectarnos con nuestra pasión, conectarnos con las cosas que nos hagan vibrar en nuestra más alta frecuencia. Porque si lo hacemos de esa manera, nunca va a ser un sacrificio. Si nosotros trabajamos en las cosas que nos mantienen creativos, que nos mantienen fluyendo, nunca va a ser un trabajo. Simplemente vamos a recibir una remuneración por hacer algo que nos apasione y nos divierte. En el caso de relaciones, ser conscientes que lo que nosotros damos, lo damos por amor, no con la necesidad de esperar algo. No porque en el momento en que nosotros generamos expectativas, estamos limitando la experiencia y estamos también negándole a la persona con la que interactuamos el derecho de manifestarse y expresarse desde su naturaleza más pura. Simplemente vamos a limitar esa experiencia con la idealización. Entonces, si nosotros idealizamos y esas expectativas no se cumplen, luego viene la frustración y ya la decepción. Entonces, tenemos que estar conscientes que el dar debe ser desde el amor y sin ninguna expectativa para que en ningún momento lo consideremos un sacrificio. Si lo consideramos un sacrificio o lo vivimos de esa manera, ya no es una experiencia que está sumando a nuestro desarrollo o a nuestra armonía. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fanny, por esta conferencia. Gracias, Fanny, por toda la paciencia y por la asesoría técnica que me ha brindado. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por compartir este conocimiento con todos nosotros. He de decir que te han acompañado personas de muy distintos lugares del mundo, como Argentina, Chile, España, Costa Rica, México, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Perú, Uruguay, Cuba y España, entre otros lugares. A pesar de todo, han querido estar aquí contigo. Te voy a pedir, si te parece, unos segunditos para que te despidas de todos nosotros. Sí, gracias. Gracias, esta es mi primera vez compartiendo a través de Mindalia. Me ha dado muchos nervios, pero a medida me han hecho preguntas, pues ha sido más natural fluir. Me ha gustado mucho compartir, saber que hay seres como yo que están todos los días enriqueciéndose, que están enfocados en ser su mejor versión y que todos estamos unidos por el pensamiento, estamos unidos por el sentimiento. Así que muchas gracias. Los invito a participar conscientemente en su vida. Creen constantemente con cada decisión que nosotros tomamos. Estamos siendo partícipes de nuestra existencia. Le estamos diciendo al universo que así nos importa nuestra vida y que así estamos conectados con nuestra misión y con nuestra pasión. Así que gracias y bendiciones infinitas para todos. Pues muchísimas gracias a ti de nuevo. Gracias también a vosotros, familia, por vuestra colaboración y por estar al otro lado. Simplemente recordaros que si os suscribís al canal de Mindalia Televisión en YouTube, conseguís que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que será en un ratito. Adiós. Adiós. Gracias, Stephanie.